Les cuento que prácticamente todas las noches, prácticamente todas las noches de nuestra vida, prácticamente todas, se van sucediendo una tras otra aquí en este pequeño escenario, en este viejo barrio de Buenos Aires, aquí en Barracas, señores. Esta es nuestra vida, esta es la profesión que hemos elegido en la vida. Músicos, bailarines, cantor de tangos, vaya profesión, seguramente es la que Dios ha elegido para nosotros, seguramente. Y aquí estamos, señores. Cada noche tengo el privilegio, por tener el privilegio de algunas palabras, de poderle contar al público como ustedes, que se acerca a escucharnos, que el tango, señores, la música de este Buenos Aires, al igual que la música del mundo entero, el tango describe también en sus versos, de una manera u otra, el sentimiento de su pueblo, el sentimiento de su gente, sus dolores, sus alegrías, sus dramas, sus pasiones. Cuando hablamos de dramas, claro está que el tango tiene lo suyo, claro está. Y este tango, que quiero recordar, encierra en sus versos el hondo dramatismo de todos aquellos que han perdido la fe en el amor, señores, que han perdido la capacidad de amar, ese privilegio tan bello que Dios nos ha dado alguna vez al nacer, que inmensa soledad para el alma, cuando uno ha dejado de creer en el amor, el tango siempre dice... Uno, este lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias, Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe Que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas En afán te damos su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un mes que no cega O un amor que no engañó Vacío Ya había amado y besó la tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón Y el día Si yo pudiera, ¿cómo hacer? Querer, querer siempre sentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos Otros ojos y los perversos Los que huyeron de mi Los que huyeron de mi Y pudiera amarte Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Y pudiera amarte Y pudiera amarte Y pudiera amarte Quarenta